Es la primera intervención de la Asamblea de Autodefensa Feminista que se está conformando en Neuquén desde el primer deparo nacional de mujeres, tortas, trans y travestis. En esta primera acción hemos decidido traer cuerpas al centro, a los lugares por los que más transita la gente. Las hemos traído en forma de basura porque para este sistema heteropatriarcal somos considerados un desecho. Así como nos pueden humillar, golpear, acosar en la calle, acosar sexualmente en nuestras casas. Asimismo nos asesinan femicidas que conviven con nosotras a diario como si nada y nos descartan en la basura. ¿Los números siguen preocupando? Sí, en el 2016 ya son 260 las víctimas por femicidio y transfemicidio. Y la verdad que esta es una manera de empezar a armarnos, de empezar a unirnos como colectivo feminista y transfeminista. Y empezar a darle lucha porque la verdad que esto ya lo estamos considerando una guerra. Los hombres que nos violentan son los mismos hombres que viven en nuestras casas. Cualquier hombre, por el solo hecho de ser hombre, nos puede matar por la diferencia de fuerza, por las condiciones. De hecho, todos los días vemos que eso es lo que sucede. Son padres, son hijos, son exesposos, esposos. Y bueno, esto es lo que venimos a dejar en claro para que toda la gente, de forma visible, vea que esto es lo que está pasando. O sea, esto es una performance, pero esta es la realidad. O sea, todos los días la encontramos en los tachos de basura a nuestras hermanas. ¿Qué repercusión tuvo esta intervención? Bueno, la verdad que no sabemos si tenemos realmente la repercusión que estábamos. Nosotros buscamos visibilizar esto, ¿no? Que no es solo una noticia que uno lee un día, sino que es algo que vos te podés encontrar en plena vereda. Y notamos como la gente pasa y no lo lee, se incomoda ante la aparición de eso. De que no es solo una noticia, es un cuerpo que pueda aparecer en cualquier momento, en cualquier situación. Entonces, más de una persona pasa, no mira, alguno que otro lee, se interesa, saca fotos. Lo que esperamos es que sea eso, ¿no? La respuesta, esto te puede pasar, esto va a pasar y hay que ponerle un frente. El 25 de noviembre es el día de la lucha contra la violencia hacia la mujer. ¿Qué tienen pensado hacer? El 25 se llama una marcha. Nosotras convocamos a las 5 y media, la marcha es a las 6. A las 5 y media en la Plaza Carrasco vamos a marchar por toda la ciudad.